Bueno, Maiko, buenas noches, ¿cómo estás? Sexta fecha de este torneo anual de voleibol, pudieron sacar un triunfo, la Merced pudo sacar un triunfo. ¿Cómo te sentiste en el partido? ¿Cómo sentiste a tu equipo? Antes que nada, buenas noches. Bien, bien. Es un gran grupo el que tenemos en la Merced. Venimos ya hace tiempo, estamos bastante consolidados. Y es nuestra cuarta revancha, digamos, que vamos por el objetivo. Los tres campeonatos anteriores quedamos en semis. Más allá de haber hecho una buena fase regular en los tres campeonatos, cuando llegamos a instancia de semis, bueno, ahí nos jugó en contra. Y esperemos que este campeonato se nos dé. Gracias a Dios ya pudieron jugar varios chicos de los nuevos que serían. Tenemos dos chicos sub-18, que están haciendo la experiencia también de A2. Y bueno, estamos nosotros los más grandes que estamos para acompañarlos a ellos, que son el futuro del club. Bueno, eso te quería preguntar, con respecto a ustedes, los más grandes, ¿no? ¿Cómo manejan para este tema de equilibrar el desgaste físico, mantener el ritmo de la energía, el ritmo de juego con ellos, no? Sí, sí. Tenemos la suerte de que somos un equipo bastante largo. Nosotros tenemos los 14 jugadores casi siempre en cancha. Nos da la posibilidad de ir variando, rotando para descansar. Y si el partido lo amerita, también ir haciendo esos cambios, ¿viste? Y con el tema de nosotros, los más grandes, tenemos un entrenamiento a la semana, ya en la Merced. Y durante los partidos, bueno, tratamos también de jugar hasta donde haga falta y darle lugar también a los demás chicos. ¿Qué implica para ustedes, para un equipo del interior, venir a jugar a la capital, entrenar allá en la Merced y hacer un viaje para jugar aquí en los torneos? Sí, bueno, esa parte le toca a mi compañero desde el inicio, que es Javier Collante, él es el que se encarga de toda la logística, por decirlo de alguna forma, para el viaje de los chicos. Yo resido acá en la ciudad. Así que, pero bueno, cuando nos toque entrenamiento, yo voy con ellos para allá para la Merced, porque tenemos varios chicos que están estudiando también acá, así que por ahí tratamos de solucionar eso, los más grandes, ¿viste? Tenemos ayuda del municipio también, pero la mayor parte del presupuesto, por decirlo de alguna forma, la costeamos nosotros mismos. Todos hacen un esfuerzo, hay varios chicos que, como te dije, son estudiantes, no trabajan, hay algunos que están terminando la secundaria, que siguen, así que bueno, tratamos de apoyarlos a ellos y bueno, las ayudas que vienen del municipio también las volcamos en esos jugadores, cuando nos toca hacer camisetas o cuando nos toca adquirir algún elemento, tratamos de hacernos cargo los que ya estamos de antes. Marcelo Rivera también es uno de los pioneros de este equipo. Sergio Plaza, Ichi, más conocido. Somos los más viejos, digamos, por decirlo de alguna manera, y somos los que tratamos de impulsarlos los chicos a la Merced para que sigan este deporte que es muy lindo. Te cuento, así como novedad, nosotros habíamos arrancado este año con una Sub-16 femenino y una Sub-16 masculino, y ahora también hemos agregado una Sub-18, así que estamos muy contentos de que en la Merced se le esté dando el lugar al volei, que antes no lo tenía, en la Merced antes se hablaba solamente de fútbol, y gracias a Dios ahora nos están dando un espacio, un lugar, apoyo, para que surja el Deportivo de la Merced en la rama del volei. Bueno, imagino entonces que cada triunfo es una satisfacción doble, ¿no?, para ustedes. Sí, sí, seguro, siempre es una alegría muy grande, más que nada porque lo tomamos como una valoración al esfuerzo que hacemos. Y obviamente, como te dije, recién tenemos la espinita esa de que no se nos pudo dar un campeonato todavía cuando nos habíamos preparado en los torneos anteriores para tratar de conseguir ese objetivo. Esperemos que este campeonato se nos dé. Y bueno, por último, déjame que le mande un saludo a mis señoras y a mis dos hijas que me acompañan a todos los partidos. Ellas son la fan número uno mía, así que siempre vengo. Feliz Dios mío. Muchísimas gracias, Maicon. Gracias, a vos.